Ante todo, gracias por dar play, mi nombre es Kedume y de nuevo un nuevo run de Isaac Rebirth. El último vídeo que tenemos es del final 7, vamos a avanzar un poquito más al final 8. Y lo vamos a intentar, pues ahora no. Empezamos. Bueno, de momento estos no son muy de preocupar demasiado, salvo que se me pongan ahí a mariposear. Vale, un par de bombas, perfecto, porque voy a intentar a ver si me puede reventar la squad. Perfecto, si tengo aquí un par más de bombas. Dinerito. Vale, ¿esto qué es? ¿Qué símbolo es? ¿Es Agitari? No. Scorpio. Poison Tears. Buena, buena, buena. Buena, sí, sí, sí. Me gusta. Sabía que me iban a dar, porque como me he embobado para ver cuánto tardaban en morir después de embolzoñarse con el veneno. Y no me ha gustado, porque tardan bastante, espero que el veneno a medida que vayamos cogiendo daño mejore. No tenemos llave, o sea que seguimos para arriba, para bingo. Lo de las cacas es algo alucinante, ¿eh? Como se reponen ellas solitas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aquí? Joder, sí, sale donde no te veo. Ey, eso es traición, ¿eh? Me tira la bomba desde... ...desde fuera de la pantalla. Ahí, la bomba, la bala. Vale. Bueno, pues tenemos llave para ir a la tienda. Pero como no tenemos dinerito, pues no vamos a la tienda. Lo que sí vamos a hacer es intentar a ver si está aquí la sala, ¿no está aquí? ¿Me está diciendo en serio que no está aquí? A veces es que no la he puesto en el sitio adecuado. No, 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 no. A ver, ¿que no está aquí? Pues sí. Qué sitio más extraño, ¿no? Y... ...lo único que voy a hacer es intentar... ...bueno. ¿Y esto por qué no lo coges ahora? Parálisis. Muy bien. Qué bien. ¡Ey! Speed y rango. ¿Qué os parece? Pila. Me apilas. Y tears up. Qué bueno, ¿eh? Para que veáis que de vez en cuando... ...va bien explotar las... ...las... ...las setas, ¿eh? En general, si se tienen bombas, hay que intentar explotarlo todo. Pero bueno. Joder. Va, venga. Venga, venga, venga. O sea, pero emponzoñate, ¿no? Qué raro, ¿no? Que no se emponzoña. Joder. Mira que es fácil, ¿eh? Si tienes... O sea, si tienes el... Si te disparan... ...hacia ti... ...pues bajas hacia abajo. Pues no. No. Parece que no lo acabo de... ¿Sabes? Seguimos. Seguimos. Ostras. Tenía que haber estallado las mierdas. Pero bueno. A ver. Bajamos un poquito. ¡Ay! Vale. Una llave rica. Para... ...para la puertecita. ¿Esto es una... ...unas gafas? ¿Qué haces? Double shoot. ¡Hombre! Esto ayuda. Esto ayuda, sí. ¡Qué bueno! Sí, sí. Acabas con el enemigo antes. Eso no hay duda. Vamos a estallar aquí. A ver si tenemos ulti. Nos sale una bomba. ¡Sí! Y si tenemos suerte. Y nos sale ahí algo. Apetitoso. Una bomba. Perfecto. Recuperamos. Joder. Qué manera de... ...de salir... ...por la puerta de atrás. Vale. Una bombita más. La vamos a necesitar. Y... ...venga. ...medio corazón. Bueno es. Que voy a utilizar... ...ipsopanto, claro. Y... ...joder. Tiene bastante empuje, eh. Las... ...las... ...a ver. Bombs are key. Bueno, estábamos igual. O sea que no... Vamos a intentar... ...limpiar la sala doble que hay aquí. Bueno, por si nos deyeron alguna cosa. ¿Sabes? Venga, venga, venga. Queda aquí. Una pindorita. Bueno. Escándalo. Más que nada, escándalo. Mierda. Sabía. Sabía que me iba a hacer eso, eh. Joder, qué putada. Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a poder... ...intentar... ...encontrar la sala. Porque no tenemos ya bombas. A ver. No. Pensaba que a lo mejor le encontraremos alguna bombita o algo. Qué pequeñón se nos ha vuelto el personaje, eh. Curioso. Bueno, estos son unos sinvergüenzas. Pero como tiene bastante empuje... Lo vamos a tener bastante alejado de nosotros. Gracias al empuje. O sea que no tendremos que tener muchos problemas con él. Claro, es como lo empuja bastante. Esto es bueno, pero no sé qué hace. Ah, sí. Salud. Vale. Pues... Siguiente nivel. De salud vamos bien. Vamos de momento más o menos bien. Si crecemos un poquito más de salud... ...perfecto. Y a ver aquí. Vale. Venga. Nos falta una llave. O sea que como no consigamos una llave ahora... Eso no lo cojo ni harto de vino. Por cierto que ahora hace poco he visto un vídeo de... ...de alguien. No recuerdo ahora si era Northern Lion o quien. ...que con una tecla se deshacía de los trinquetes. Y de... Bueno, de todos los objetos. Yo no sabía que había una tecla para deshacerse de los objetos. Eso me ha dejado bastante... ...hecho polvo. Porque yo he sufrido por tener algún trinquete de estos chungos. Y resulta que te puedes deshacer de ellos. Venga, venga, venga. Venga. Que no me salga... Ah, hombre. Bueno. Muy bien. Vale. Mira, pues... Mereció la pena, ¿no? Entrar aquí. Vamos a ir para allá a ver qué hay. Qué algo chulo. Hombre. Sí. Esto es... Creo que nos da... Stompy. Puede ser. Sí. HP. O sea, salud. Bueno, pues vamos a... Aunque... Es jugársela, ¿eh? Con las setas. Pero bueno. Pero vamos a... ...estompear todas las... ...las rocas que veamos. Vamos a ver, pero aquí arriba había... ¿No? Bueno, pero bueno. Muy poco. Muy poquito. Pero veis, aquí... ...podremos... ...podemos coger eso. Mierda. Joder. Casi que deje de hacerlo, ¿no? Por mi bien. Vale. Tenemos ahí corazones. Sigamos... ...para arriba. Para aquí. Fijaos cómo empuja. Un poco va bastante. Vale. Bien. Pastillita. Algo en Pills. Vale. A ver si hay alguno que... ...gance... Vale. Perfecto. Así ya tengo un campo libre. Y aquí, como veis, soy Stompy. Puedo cogerla... ...tranquilamente. Es una lástima no poder ir a... ...a esas de ahí. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Venga, venga, venga. Tranquilos. Tranquilos. Ok. Aquí el amigo. Vale. Este me ha traído... Este me ha traído... Este me ha traído buena suerte siempre. No sé qué hace. Exactamente. Pero me ha traído buena suerte. Y vamos a intentar... ...a ver, meter una bomba aquí. Porque... ...tiene pinta. Podría estar aquí. Efectivamente. Y... ...tres bombitas ricas. Y podemos hacer esto. Y... ...meterle una bomba a este señor. Porque también nos da dinerito. Que siempre viene bien. Bueno. Wordy Jr. Es un poco... Bueno, pues eso. Que no es joder. Siempre... Es que... Madre mía. El tornillo este. Tears y... Shot speed up. Rapidez de... Lagrima y rapidez de tiro. De coña. Porque este nos va a dar... Si lo conseguimos de matar. Vamos. El regalo de... De navidad. Que es más daño todavía. Venga. Ah, no. Pensaba que era el... Nos da el... La cabeza de Krampus. Es verdad, es Krampus. Bueno. Este es un... Es un objeto chulo. Para tener. Sobre todo si no tienes ninguno. Que no tenga ninguno... Ay. Se me ha olvidado... Coger ese medio corazón. Vamos por aquí. A ver si consigo el medio corazón. De alguna forma. Vale. Ya ves. Buena. Vamos a coger y bajar por aquí. A ver si... A ver si había... Venga. Bombita. Y no nos queda otra que ir acá. Uf. No me gusta nada. Uf. No me acordaba de esto. Si tuviéramos algún objeto de estos que hay que te da cosas... Una vez cogí un objeto que te daba cosas al explotar bombas y tal. Al explotar rocas. Y eso es ya... Y eso es ya... El sumum. Vamos a entrar aquí un momento. A echar un ojo solo. Vale. Ya he echado el ojo. Luego ya veremos si hay que volver o no. Hay que tener ahí unos reflejos con estos cabrones. Que no veas. Aquí como ahora podemos reventar las piedras. En principio no debería ser problema alguno. Y... Venga. Vamos para allá. ¿No nos dan nada? Bueno. No está mal. Pero me prefiero con la cabeza de Grampus. De momento. Me parece buen... Un buen objeto. No tengo por qué cambiarlo. Venga, venga. Joder. Anda que sé dónde dejar la llave. Vamos a entrar aquí a ver. Bueno. Tendremos dinero. Eso seguro. No sé. Sabía que me tenía que dar. Vale. Descuento de Steam. La tienda podremos coger... Comprar cosas baratas. Si compramos algo. Vale. Seguimos para Bingo. No soy capaz de leer las... Las direcciones, tío. O sea, las simetrías. Es que me... Me puede, tío. Me puede. Me puede. No sé por qué, pero... Joder. Madre mía. Luck. Y... Suerte. Vamos a quedarnos con la carta porque me ha subido un poco la vida y eso creo que lo ha tenido que hacer la carta. A ver, vamos a la tienda a ver qué hay. Si podemos entrar, porque ya no sé si podemos entrar allí. Bueno, primero vamos a vaciar esto. Vaciado. No nos dan nada encima. Vamos a ver si aquí hay una sala. Porque... Podría verla. Pero no la hay. Perdón. Estaba mirando en mapa. Nos ha subido la salud, ¿no? Ha aparecido. Voy a darle hasta 20. 20. Vamos a ver. Vale. Y ahora... Bombita aquí. Bombita aquí. Y bombita aquí. Esto lo que hace es... La página esta hace que cuando estemos a punto de morir tengamos bastante más poder. De momento no lo voy a utilizar. ¿Veis? Eso es lo que hace el as de... Lo que hace subir la vida. El as de... ¿Cómo que es? ¿El as de picas? Pues... Pues está muy bien. Me parece muy buen objeto. Vaya. Muy buena baja, vamos. Ya solo me queda mirar aquí, ¿no? Que... Bueno, ahí no puede ser. Pues chico, lo siento mucho, pero no... Nos quedamos sin saber de dónde está... La de esto. La habitación. No, si... Sabía yo que... Me tenían que dar... Al menos una vez. Vale, más vida. Voy a partir las... Piedrecitas. Llenamos el corazón. Y... No, yo creo que ya... Nos podemos ir tranquilamente. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Joder, mira que... Podría dar a todo el mundo que quisiera, menos a mí, ¿no? Pues... Me ha dado a mí. Estamos... Esas salas no me gustan nada. Y a ver, a ver este... Que aquí... Más de una vez. Joder, macho. Bueno. Lo bueno que tiene esto es que... Damos a los... A los de esto por delante. Esto es una cosa que no... Que no tiene precio, vamos. Venga. ¿Qué más? Las amigas, ¿no? Vaya. Cache, se la mal. Encima ahora no puedo entrar ahí. Estaba haciendo el... El canelo. Ahí. La madre que los trajo. Me cache, se la mal. Yo... ¿Dónde miro? Encima... Podría haberme ido... Cogiendo la carta, ¿no? Pues no la he cogido. Amigos. Compañeros. No he podido coger la carta. Me gustaría coger esto de aquí, ¿eh? El... Bueno, cuando... Voy a gastar el... Es que no he usado la... A ver. Esto es lo que voy a hacer. No, esto no mola. Vamos a ver. A ver si actúa el as... Y me da un poquito más de vida. Porque... La verdad es que me han dejado... Tocaete. A ver qué hay aquí. Bueno. El corazón. Medio corazón. Bueno. Bueno es. Amigo. A ti. Sí que te quiero. A ver. Míralo. Aquí tenemos... Un poquito más de vida. A ver. Veo que hay una habitación que se conecta con la otra. O sea que vamos a seguir por aquí. Y luego volveremos. Cuidado. Vale. Estaba mirando que... Vale. Muy bien. Me he hartado. Esto no es... No hay ninguna, ¿no? Vale. Ay. Mierda. Cachis en la mar. Vale. Mira. Me ha crecido un poquito más la vida. La sala esta. Menos mal que no había gastado. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. Porque creo que hay algunos sitios... En que hay algún ítem... Que no puedo coger. Por ejemplo este. Y pueden venir bien. Vale. Muy bien. A ver. Vamos a seguir. Magician. No sé cuál me... Me gusta menos. A ver. Eh... Vamos a seguir. Por aquí arriba. Vale. Perfecto. Vida más. Muy bien. Pues. Vamos a seguir por arriba. Ay. Mierda. Sabía, ¿eh? Sabía que me iba a dar, ¿eh? Justicia. La justicia siempre es buena. Y vamos a coger el reloj. Ya sé que es un poco... Pero... Sí, sí. Vamos a cogerlo. Reloj lo que hace es que tienes... Entra en una habitación. Hay una posibilidad de que se ralenticen los enemigos. También hay una posibilidad de que se aceleren. Me cacho y se hace en el mar. Qué tío más. Qué... Qué cabrón, ¿no? Lo que... Menos mal que tengo... Dos de estos. Y... Tiene un empuje de la hostia, si no. Multiplicador de... Dinero. Venga. Y... Nada más. Aquí no hacemos nada más, ¿no? A ver. Lo que pasa es que igual ahora... Tengo para comprar más... No, sí. Aquí ya no había... Más que... Voy a poner un poquito de dinero. Vale. Y... Vamos a seguir por abajo para... Vale. Venga. La... 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 La luna. Pues no me sirve de nada. Y ahora podría con el... Si hubiera... Es que pasa es que no tengo paciencia, ¿sabes? Pero si hubiera tenido la paciencia adecuada para... Para tener paciencia... Y... Tal... Pues podría haber usado... Eh... Los corazones esos que hay sueltos, pues... En el arcade usar, ¿ves? Al entrar aquí... Voy a hacer una cosa... Que es... Esto... Y así ya... Tenemos... Daño y salud... Pues tenía que haber usado... La máquina de arcade... Eh... Quitar mi vida... Recuperarme con los corazones... Y obtener algo de dinero... Pero vamos... Tampoco es muy... Se puede hacer... Sin hacer eso... Se puede llegar a hacer algo... Pero vamos... Que... Eso hubiera sido lo inteligente... Venga... Va, 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 va... Muy bien... Vamos a entrar aquí... Aquí es que de momento no... No necesito nada... Lo que sí haré es... Si encuentro el corazones haré eso que he dicho... Venga, venga... Vale... Bomba troll... No te quiero para nada... Aquí... El problema es... El... Puto cráneo... Entonces lo que voy a hacer es... Un poco cobarde, pero... Pues no... El problema soy yo... El puto... El cráneo está... Hace lo que puede... Soy yo... Que no tengo... Que no soy... Apto... Vale... Muy bien... A ver si nos dan menos ahora... Si es que... Si es que no... No le pillo... No le pillo el... El punto... Esperemos que... Bueno... Esperemos que no... Que se recupere con el as de... De picas ese... Que se me recupere... Lo que sea la vida... Que me dé... Joder... Joder... Macho... ¡Ay! Estos... Son unos cabrones... Como no hay otros... Lo que me falta es un poquito de vuelo... Si tuviera vuelo... Ya sería... ¿Un ayudante? Este dispara... No... Dispara no... Se ponen los enemigos... Y les... Les atemoriza... Cosa que... No está nada mal... Mira... Le atemorizado... Atemorizado a ese hombre... Y... Mientras... Digamos que mientras... El... El tío estaba ahí atemorizado... Bueno... La llave está... No se dé mucho día ahora... Pero bueno... ¡Hombre! Otro... Compañero... Vale... Espérate... El reloj ha hecho su trabajo... La ha reorientizado... Muy bien... Sala doble... ¿Qué es ese ruido? Joder... Macho... Ah... Vale... Son... No... No recordaba... El ruido este que hacen los... Joder... Que sinvergüenza... A ver... Si es que... Vamos a levantar los cráneos... A ver si hay alguna cosa... Interesante en algún cráneo... ¡Ey! Yo creo que ya está todo, ¿no? Pues... Vamos a intentar... Esto... Coger... Ah, no... Claro... He entrado y se ha... No me ha hecho falta... Vamos... Venga... ¡Ey! 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 Joder, cabrón Cabrona Pero bueno, va subiendo la vida Muy bien, pues ya lo tenemos Hemos conseguido más o menos Podría haber usado la cabeza Bueno, pero no la he usado Seguimos Al útero Y vamos a ir Venga, para la izquierda No está mal La ralentización nos beneficia bastante Y aquí Pues Lo que voy a hacer es Llevarme esto Para cuando tenga que gastar la cabeza Hacer una recarga Así rápida ¿Sabes? Joder, macho Vale Muy bien Aquí en el útero Suelen haber cosas ricas En el Acá Salía la traición ahí ¿Eso qué es? No va a salir en mi vida Es como un... No sé O estaba bugueado O no sé qué demonios es eso Voy a poner una bomba aquí Porque no me fío De esta de aquí Sé que tenía pinta De tener algo Pero no me fía No me fía de él Oye, ¿y esto? Por ahí arriba no está O sea que tendremos que... Bueno, pues nada Pues aquí no hay nada A ver si hay alguna cosa de vida Bueno, esto... Bueno No, no, no Me llevo el otro Eso hubiese venido bien al principio Pero ahora ya No me hace la pena Vamos a ver Y a ver si igual Aquí hay una sala Pues no Pues no hay No hay sala Vale Un poquito más de vida Perfecto Joder, macho Me han cazado bien cazados Se me han llevado el... Vale Y así cojo esto Vale Y ahí lo tengo Para Para volver En cuanto vea que Que lo gasto Si lo tengo que gastar Vale Sí, lo voy a gastar Porque si no Es que estoy Estoy ahora mismo cagado Con la poca vida Que tengo Vale Y vamos para allá Es que si lo tenemos ¿Para qué no vamos a usarlo? Este tampoco me fío Sé que tiene algo Pero no me fío Que no pueda darme Alguna cosa mala También Pues vamos a seguir Con el... Con la piecita esta de aquí La pilita Me ha entrado otra vez El pánico nuclear Y... Y activa En la cabeza Kratus Pero vamos Pero ya Y esa... Esa... Esa carta de qué es Fuerza Pues... Pues me la llevo, ¿no? Vale Tiene pinta de que pueda ser por aquí Vamos a ver Vamos a ver por aquí Pues no está mal, ¿eh? La reventilización Va de coña Fuera de aquí Por aquí Por aquí Suerte de que somos pequeñitos, ¿eh? Creo que eso nos ha beneficiado Para no... Para no morir ahí Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Míralo Nos ha subido un poquito la vida ¿Esto es un... Pills? Bombs aquí No me interesa Eh... Bueno Esa es la misma, ¿no? Estos son tiers Que eso sí me interesa Y esto Es que no sé lo que es Speed down Mira Podría haber sido bad trip Que entonces sí que la hubiéramos cagado Venga Esa es la doble encima Uf Este era un buen momento, ¿no? Para la... Para la cabeza de Kratos Si había un momento bueno Era este Mierda He perdido el corazón Joder, tío Tenía que haberlo hecho después Qué... Qué cabeza loca Que estoy hecho Pero mira He confiado que no me iba a salir No me ha salido en todo el de esto Y he confiado Pues mira Mal Por confiar A ver Uy Espera Se ha oído el sonido, ¿no? Qué raro Bueno Venga, venga Vale Vamos a ver Por arriba, venga Venga Vamos a seguir para arriba Mira que lo he visto, ¿eh? Lo he visto Pero mira No... No ha sido lo suficientemente rápido Mierda Tearsap Venga Strength Strength ¿Dónde vamos? ¿Para acá? Así nos evitamos de... Es que no quiero volver a... Pasar por aquí ¿Sabes? De Starses La sala del... ¿Qué hará aquí? Se la ejecuta Qué raro Me ha transportado a un sitio al azar, ¿verdad? Vamos a ir por aquí A ver Ah, pues mira Hecho bien, ¿eh? Eh, muy bien ahí El... El ayudante Pues vamos a ello Vamos a ello Vamos, 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 vamos Muy bien Pues... Aquí tenemos el... El end 8 Llevamos buena racha ¿Qué tenemos ahí? La moneda de 25 Vale, ya nos podrá salir en el juego Que es un ítem que ni es trinquete ni nada Es un ítem que se coge y se consume Y que va muy bien La verdad es que empezar con... Si sales al principio, por ejemplo Y al principio con una moneda de 25 Entrar en la tienda y poder comprar alguna cosilla Estaría bien Lo que pasa es que en la tienda tenemos que subir el nivel de la tienda Porque si no No nos van a salir ítems importantes Eh... Creo que lo subí a la versión 1.1 o algo así Pero no he vuelto a... A encargarme de ello En fin Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta el próximo vídeo Eh... ¡Gracias!